El partido está suspendido por no presentar El partido está suspendido por no presentarse 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 y que pelota si el testeo se viene buscando para Carrancho y atención que llega Carrizo despacho y gol 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 con la independencia esto es fuerte para Centrani Carrizo lo encontró a Colma el libre, Colma el libre el centro, gol 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 de Rosario Central Google soñaba con el empate no lo vieron Herrera y Herrera los trajo a todos distraídos hasta el fondo del área le salió Posernic exactamente exactamente a los 45 minutos del segundo tiempo otra carayada ahora de Herrera el recién ingresado Herrera dice que Central le está ganando a Yuval 3 a 1 el 3 a 1 gol 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 le va a pegar Gil y en el centro de Gil ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! Germán Herrera la llegó a desviar con el taco Arranca Washington Camacho Acompañan Herrera y Sanpedri por el área Viene el balón para Sanpedri ¡Sanpedri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! El balón vino para Sanpedri Controlo, remató Violento cruzado contra la base del palo derecho No llegó a Guerre Gana Central Se está quedando con el clásico Se está metiendo en la semifinal de la Copa Argentina Central 2 Newell 0 A los 24 minutos de este segundo tiempo Tiempo cumplido Mira el reloj Lustó Vítolo Saca de cabeza Saca de cabeza Ortiz Le queda ¡Gol! 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 ¡Gol de Newells Torres De zurda Pero creo que no va a haber más tiempo Esta fue la última Del partido Cuando saque Central Central se va a meter en la semifinal de la Copa Total Argentina Enorme el pibe Torres Desgarrado y todo De zurda La colocó contra el palo derecho No hay más tiempo Central Le acaba de ganar el clásico a Newells Rosario Central 2 Newells 1 Rosario Central Y se mete en la semifinal de la Copa Argentina ¡Gol de Newells 2 ¡Gol de Newells 3 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 Gol, gol, de Central, Rubén, el 9 de oro, marcó a los 16 minutos, recibió en soledad, le paró, tuvo tiempo, le dio, se metió por arriba de Aguerre, lo gana Central 1-0, marcó Rubén, el 9 de oro. Una jugada fabulosa de Central, desde el inicio, desde la construcción de Ebequio, pasando por todas las líneas y llegando con mucha pulpitud a una definición soberbia de Rubén. Bien Martínez, advirtiendo que Zavala va por afuera, él se mete adentro para respaldar ese ataque, controla, tiene tiempo de girar, ya está corrida la defensa de Newell's y la definición de Rubén, por favor. Exquisita definición del histórico delantero de Central, insisto, en un golazo canalla, por el arranque de la jugada, por cómo lo concibió inicialmente Ebequio, la dirección del ataque y la profundidad y la definición. Le va a dar a Ebequio, atenti que lo pide, el aso lo viene tomando, el centro, atrás el bombazo de Blanco, el tacol! ¡Gol! ¡Gol gigante! ¡Gol! ¡Gol de Central, Nicolás Ferreira, el grito, el desahogo del gigante, en esa tierra fue más y el gigante, en el gigante, al minuto 15 por el 2 a 0. La alegría de Ferreira, y bueno, es que el recurso que sacó de la galera, excelente Ebequio, el remate y Ferreira, perfectamente habilitado, ¿eh? Con el taco, ajustando la trayectoria de ese remate que llevaba imperfecto, excelente Ferreira, muy buena repentización. A ver, la rifa al medio, no puede, Julián le queda al Pupi, el Pupi con la pelota dominada, lo deja para Luca, va Luca, atapaguerre, ¡Gol! 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 ¡Canalla! ¡Ándale, ándale el mexicano Luca Martínez-Lopuy! Remata el encuentro, pone el 3 a 0 frente a Central, Luca dijo que quiera su bandera, besa la camiseta, 3 a 0 los 35. Bueno, decíamos hace un instante, si se serena Central va a tener alguna otra más, pase hacia atrás, recuperación rápida, una gestión ofensiva perfecta de Ferreira. Primero el recorte hacia adentro, la pausa y el pase, la fuerza con la que da el pase, es justa. Si se pasaba un poquito de fuerza, se pasaba Martínez-Lopuy, amontonó a los defensores y lo dejó de cara al gol. Ni tiene que controlar Martínez-Lopuy que ahorra tiempo y define entre las piernas de Aguerre. Una mala entrega de Escoco y después todo se sucedió, más producto del contexto, de la situación a la que Newells iba a buscar con algo de desesperación y descuidaba los espacios defensivos, que esta vez los aprovechó perfectamente Central. Central y Newells, 0 a 0. Centro que va a llegar de Candia al cabezazo, ¡Gol! 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 Central, apareció Alejo Vélez, centro de Candia. Se juntaron los delanteros, cabezazo y al ángulo, como lo marca la historia, gana Central en el Clásico. Central 1, Newells 0, Alejo Vélez de cabeza a los 43. Y la pelota parada podía romper el partido. Perdió Lema y es noticia. Ganó Vélez. Un impulso notable del delantero que poco había participado en el partido. Hay que destacar también el centro de Candia. Con rosca, no tan llovido. Ideal para el que ataca y no tanto para el que defiende. Y el número 24, marcando un gol que seguramente va a recordar toda su carrera. ¡Qué cabezazo! Parietal izquierdo, el partido parecía ir lentamente empatado al descanso. Y Herrera que creo, pensó que se iba esa pelota. Por eso ni siquiera se arrojó, falló en el cálculo el arquero de Newells. ¡Está ganando Central! ¡Qué cabezazo metió el pibe Alejo Vélez! Gracias. Cuarenta minutos de este segundo tiempo. Acomoda Malcorra. ¡Gol! Se viene Central, va a Campas. Atención, se viene Jamington. Otro. Que mira, aparece y ya no me está jugando. Dejó para Gómez. Gómez. Porro bajo para Malcorro. Para Colcano. Tiene el número 10. Me está esperando. Me está esperando. Y está el pelotazo. ¡Gol! 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 Canalla. Gol Canalla. Gol Canalla. Gol del 10. Gol de Malcorra. Gol de Nacho. Gol de los goles en los clásicos. A colocar. A colocó el palo derecho de Macaño. El número 10. Recibió solo lo gana Central. 1 a 0 en el colozo. Malcorra. Ojo que le pasó algo a Quintana ahí en el festejo. ¿Cómo se sienta? Gol They es delrente. Gol de las otoñador. Gol ¿Cómo se sienta? Gol De las instrucciones. ¿Quién habla? Gol.